Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque sin ti yo me muero Suavecito, suavecito ¿Cómo dice? Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Y tiene, y lo baila, sí Y lo goza, sí Qué bonito es, sí Y tiene, sí Y lo baila, sí Y lo goza, sí Qué bonito es, sí, sí, sí Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si mi novio es bien